Cuando pensamos en nuestras bandas favoritas, hay canciones que de manera inmediata destacan en nuestra mente, ya sea por su sonido, su letra, por simple gusto o la manera en cómo lo relacionamos con alguna vivencia personal. Ahora, si hablamos de una banda en particular, siempre habrá canciones que destacan entre el resto del público. Algunas que se han convertido en auténticos himnos con el paso de los años y otras que han marcado el camino para la creación de todo un género o incluso popularizar una técnica para tocar la guitarra. Pero, ¿qué pasaría si te digo que muchas de ellas surgieron de manera accidental? ¿O inclusive estuvieron a punto de ser descartadas? En este video te mostraré 10 canciones que surgieron de manera accidental y se convirtieron en auténticos himnos de géneros como el rock y el heavy metal, pasando por bandas tan diferentes como Black Sabbath, Queen, ACDC, los Foo Fighters y muchas otras bandas más que te mostraré a lo largo de este video. En el puesto número 10 se encuentra la poderosa banda de metal Pantera con la canción Unbroken. Esta canción pertenece a su séptimo álbum de estudio llamado Far Beyond Driven, el siguiente en fila después de su exitoso Vulgar Display of Power de 1992. La letra de la canción surgió a raíz de los serios problemas de espalda que el vocalista Phil Anselmo tenía, e en sus propias palabras sentía que estaba roto, para lo cual comenzó a abusar de analgésicos y también a consumir grandes cantidades de alcohol, además se convirtió en adicto a la heroína. Es en esta época y alimentado por estos motivos cuando surgen los problemas entre Phil y los hermanos Abbott. Como dato curioso, Gary King, The Slayer, en el programa japonés Rock Fujiyama, protagonizado por Marty Friedman, ex guitarrista de Megadeth, mencionó que su riff favorito es el de esta canción. Sin embargo, este riff surgió por casualidad. El guitarrista Timeback Darrell mencionó que se encontraba en una prueba de sonido, cuando de pronto tocó este riff que simplemente fue el primero que le pasó por la cabeza. De pronto, su hermano el baterista Benny Paul y el bajista Rex Brown comenzaron a seguir su ritmo. Luego de ser publicada en 1994, la canción alcanzó importantes lugares en la lista de popularidad de varios países y fue nominada a los Primos Grammy de 1995. En el noveno lugar se encuentra la banda Iron Maiden con la canción Flight of Icarus de su cuarto álbum de estudio llamado Peace of Mind. Este es el segundo álbum con el vocalista Bruce Dickinson y marca el debut del baterista Nico McBray, del que por cierto te dejaré un video al final. Con este álbum, Bruce Dickinson se estrena como compositor en la banda. En su libro autobiográfico de 2017, llamado ¿Qué hace este botón?, el vocalista nos cuenta lo siguiente respecto al nacimiento de esta canción. Flight of Icarus comenzó la vida en un retrete. A Adrian le gustaba tocar la guitarra en los baños y mientras él improvisaba, yo vi una secuencia de acordes y comencé a cantar siguiéndolos. Como resultado, el coro de Flight of Icarus comenzó a volar como un águila. Entendí rápidamente que teníamos una canción en potencia de menos de 4 minutos que podía ser lo imposible para Maiden, emitirse en la radio estadounidense. Para la letra, vive lleno a la historia de Icaro y convertía al padre en el villano de la canción. Impulsado por la ambición y el ego, obliga a volar a su hijo con terribles consecuencias. Cuando su hijo, en la exuberancia de la juventud, vuela demasiado alto y sus alas se funden. Básicamente, una vuelta de tuerca al padre avasallador. Esta canción se convirtió en el primer sencillo lanzado del álbum y fue un éxito en la radio. Hoy por hoy, es de las canciones favoritas de los fanáticos de Iron Maiden. En el puesto número 8, se encuentra una de las canciones más famosas de la band de Guns N' Roses y de las más aclamadas de su exitoso álbum debut, Appetite for Destruction. Me refiero a la canción Paradise City. Esta canción, por increíble que parezca, nació en la parte posterior de una furgoneta en el año de 1985, cuando la banda regresaba de un concierto en la ciudad de San Francisco. Durante este trayecto, la banda estaba tomando whisky y fumando marihuana, al mismo tiempo que tocaban guitarras acústicas, cuando de pronto Slash comenzó a tocar el riff introductorio. Entonces, Izzy Strattling y Duff McKagan empezaron a hacer lo mismo, y Axl en tono de broma, continuando con la improvisación, comenzó a cantar la popular línea Take Me Down to the Paradise City, a lo que Slash agregó, Where the girls are fat and they got big titties, pero más tarde se cambió por la versión más amable que todos conocemos. En el séptimo sitio se encuentra una canción que cuenta con uno de los riffs más famosos de todo el rock, y sin embargo, solo era una canción de relleno para poder cumplir con los minutos del álbum. Me refiero a Smoke on the Water de Deep Purple. Esta canción pertenece a su influyente álbum Machine Head, que de hecho cuenta con Highway Star, que también surgió de improviso durante una entrevista. La canción Smoke on the Water relata la historia del famoso incendio ocurrido durante un concierto de Frank Zappa en un casino donde Deep Purple tenía planeado grabar su álbum. Esto inspiró al vocalista Ian Gillan a escribir la canción. Sin embargo, durante una entrevista para una radio estadounidense en noviembre de 2021, el vocalista reveló un hecho impactante, y es que en realidad solo era la canción con la que calentaban. La única razón por la que entró en el álbum fue porque el productor les dijo que hacían falta 7 minutos, así que decidieron tomar la pista con la que calentaban y añadir la letra que Ian había escrito acerca del casino que se incendiaba. Esta canción se convirtió rápidamente en un éxito masivo que perdura hasta el día de hoy, y en 1989, luego de un terremoto ocurrido en Armenia, fue interpretada para recaudar fondos por artistas de la talla de Bruce Dickinson, Adrian Smith y Dave Murray de Aaron Maiden, David Gilmore de Pink Floyd, Tony Iommi de Black Sabbath, Brian May y Roger Taylor de Queen, y muchas leyendas más. En el sexto lugar se encuentra la canción que para la revista Guitar World posee el segundo mejor solo de guitarra de todos los tiempos. Hablo de Eruption de Van Halen, la canción con la que Eddie Van Halen volvió popular la técnica tapping y se ganó el reconocimiento mundial. La historia se remonta al año 1977, cuando la banda se encontraba en proceso de grabación del que sería su primer álbum de estudio, cuando, en una de las sesiones, el productor Ted Sempleman escuchó a Eddie y le pidió que repitiera lo que estaba tocando para poder grabarlo e incluirlo en el álbum. Gracias a esta canción, Eddie se convirtió en uno de los guitarristas más influyentes y el tapping en una de sus más notables características. En el quinto lugar se encuentra una canción que todos conocemos, y probablemente solo con ver este impresionante concierto ya sepas cuál es. Me refiero a Thunderstruck de ACDC. Esta canción pertenece a su duodécimo álbum llamado The Razor's Edge y representó para la banda australiana su regreso a lo más alto de las listas de ventas. En una entrevista, Angus Young mencionó que esta canción comenzó como un truco que hacía con una sola mano, cuando de pronto se lo mostró a su hermano Malcolm, que le dijo que tenía un ritmo que encajaba muy bien con su idea. Así, fue como comenzaron a trabajar en la que se convertiría en una de sus canciones más reconocidas, que de hecho, solo en esta plataforma, se convirtió en una de las primeras canciones de la década de los noventas en superar la cifra de más de mil millones de visitas, sin olvidarnos que la hemos podido escuchar en famosas películas. En el puesto número 4 se encuentra la canción con la que los Foo Fighters suelen terminar sus conciertos desde hace varios años, obviamente estoy hablando de Everlong. El vocalista Dave Grohl declaró que esta canción surgió en el año de 1996, cuando se encontraban en el proceso de grabación de su segundo álbum, y mientras él esperaba sentado su turno para grabar, solo comenzó a rasgar la guitarra acústica que tenía, y de pronto sintió que ese acorde sonaba como una de sus bandas favoritas, así que decidió seguir experimentando. Por esa época, Dave estaba pasando por un mal momento, ya que su primer matrimonio estaba llegando a su fin, y sentía que el sonido de una u otra forma expresaba la manera como se sentía. Meses más tarde, cuando su relación ya había terminado, Dave siguió mejorando en la composición de la canción, hasta que logró un prototipo que encajaba la letra, la melodía y el momento que estaba pasando. Dave también se inspiró en la vocalista Lewis Post, con quien comenzó a salir por aquel entonces, por eso la canción habla de una mujer cantando. Pero aún con todo esto, Dave consideró que solo fuera un demo, ya que sentía que era una canción improvisada. Hoy, es una de sus canciones más reconocidas y emocionales, que refleja una parte importante de Dave Grohl, y fue considerada por Chester Bennington y Joe Han de Linkin Park como la mejor canción de todos los tiempos. En el tercer puesto, se encuentra nuevamente la banda Guns N' Roses, ahora con su primer canción que se convirtió en un super éxito, la canción Sweet Child O' Mine del álbum Appetite for Destruction, la primera canción de los 80s en superar las mil millones de visitas en YouTube. La historia de esta canción se remonta a los salvajes días en que la banda se encontraba grabando su primer álbum. Durante este proceso, solían llegar o muy crudos o ebrios, y en uno de los ensayos el guitarrista Slash, comenzó a tocar lo que para el baterista Steven Adler sonaba como una musiquita de circo. Luego de pedirle que repitiera lo que estaba tocando, se unieron más miembros de la banda, y Axl comenzó a cantar un poema que había escrito para su novia desde entonces, Erin Everly. Incluso el bajista Dove McKagan llegó a mencionar en una entrevista para Planet Rock que la consideraban solo una canción de relleno. Sin embargo, esta canción de relleno, tras haberse lanzado como un sencillo, se convirtió en el responsable de que Guns N' Roses se convirtiera en una de las bandas más grandes del mundo, y el Appetite for Destruction en el álbum debut más vendido de la historia. En el segundo lugar se encuentra una canción que sin lugar a dudas cuenta con una de las colaboraciones más épicas en la historia del rock, y probablemente en la historia de la música. Me refiero a la canción Under Pressure de Queen con David Bowie. Esta canción, por increíble que parezca, nació de manera improvisada. Era el año 1981, y la banda Queen se encontraba en el proceso de grabación de su décimo álbum, llamado Hot Space, cuando decidieron hacer una colaboración con David Bowie para la canción Cool Cat. Una colaboración que de hecho se llevó a cabo, pero a David Bowie no le encontró como quedó el resultado final, así que decidieron eliminar su voz y comenzaron a improvisar sobre la pista de una canción a medio terminar, creada por Roger Taylor, llamada Feel Like. De hecho, si prestas atención al inicio de Under Pressure, puedes escuchar la evidencia de aquella mítica colaboración cuando Freddie Mercury comienza a improvisar. A lo largo de los años, esta canción ha sido considerada por muchos como una obra maestra, y ha aparecido en innumerables películas, series de televisión, comerciales, videojuegos, se ha escuchado hasta en la Estación Espacial Internacional, durante el lanzamiento de un transbordador espacial en 2006, y la línea de bajo es una de las más famosas en la música. En el privilegiado primer puesto, se encuentra la canción que para muchos, es la primer canción de heavy metal en estado puro, la emblemática Paranoid de Black Sabbath. Esta canción fue grabada en el año de 1970, hace ya más de 50 años, como parte de su segundo álbum llamado de la misma manera. En palabras del baterista Bill Ward, la canción solo se escribió como relleno, ya que los ejecutivos de la discográfica lo pidieron, y el guitarrista Tony Iommi solo le llevó de 20 a 30 minutos componer las partes de guitarra mientras descansaban y los demás compraban cervezas. Según el bajista Gieser Butler, en dos horas hicieron todo. Algo muy curioso de esta canción, es que parece haberse inspirado en otras dos de la época, de hecho lanzadas un año antes, una llamada Get Down de una banda poco conocida de nombre Half-Life y Communication Breakdown de Led Zeppelin, de la que los miembros de Black Sabbath eran amigos y fanáticos. Escúchalo tú mismo y dime qué opinas. Cuando los ejecutivos escucharon finalmente esta canción, decidieron cambiarle el nombre del álbum, que originalmente se llamaría World Pigs. Además, que al ser un tema corto, era más fácil de promocionar en las radios. Con el paso de los años, esta canción se ha convertido en una de las más influyentes de la historia del heavy metal, y fue la última canción que Black Sabbath tocó en su último concierto el 4 de febrero de 2017, en su natal Birmingham, Inglaterra. Si te gustó el video, no olvides dejarme tu comentario, suscribirte y activar la campana de notificaciones y darte una vuelta por el canal si quieres ver más contenido. Hasta la próxima.